¡Hola! Preparemos esta fácil y deliciosa ensalada. Vamos a comenzar con un brócoli, este lo iremos separando en pequeños gajos y después iremos cortando en trozos más pequeños. En un sartén pondremos un poquito de aceite de oliva, agregamos nuestros brócolis y dejaremos cocer entre 5 y 8 minutos. Ya que vayan cambiando de color o estén un poco doraditos, sacamos, reservamos y dejamos enfriar. También ocuparemos la mitad de un pepino que iremos cortando en trozos pequeños. Una zanahoria grande, pelamos y con nuestro mismo rallador iremos sacando unas pequeñas tiras y después cortaremos por la mitad. Una manzana del color que tú prefieras y cortamos en trozos medianos. Por último, un poco de lechuga y espinacas. En una ensaladera vamos a poner nuestra lechuga, la espinaca, el pepino, la zanahoria, la manzana y el brócoli. También agregaremos un poco de frutos secos. Para nuestra vinagreta ocuparemos aceite de oliva, el jugo de medio limón, vinagre de manzana, sal de mar, pimienta negra recién molida. Revolvemos bien. Una vez que esté lista nos quedaría más o menos así. Agregamos toda nuestra deliciosa vinagreta y revolvemos bien. En un platito vamos a servir una buena y generosa cantidad de nuestra deliciosa ensalada. Agregamos el resto de nuestros frutos secos. Y ahora sí, a disfrutar. ¡Excelente!